Hola, espero que se encuentren muy bien, vamos a interpretar un canto, se llama Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro el me puede huir, Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro el me puede huir, le puede sentir a tu lado en este mismo instante, le puede sentir por dentro de tu corazón, le puede sentir ese problema que tiene, Jesús está aquí, y si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo, 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 Santo eres tú Vengo a ti hoy Señor A rendir mi corazón Quiero más de ti Dame tu necesidad Dame tu preciosa paz Quierme más de ti Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Dame, dame, dame más de ti Bendito Señor Dame, dame más de ti 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 Gracias por ver el video.